Aquellos ojitos verdes Dicen que cuando suspiran Aquellos ojitos verdes Me suspiran con la vida Porque todavía me quieren Ay, 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 ay ¿Dónde andarán? Esos ojitos que me hicieron suspirar Ay, 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 ay ¿Dónde estarán? Esos ojitos que no los puedo olvidar Cuando voy por esos campos Y de mi suelos labreles Parece que estoy mirando Aquellos ojitos verdes Vuela, vuela pajarillo Pero si a mi vida vuelves Ha de ser con dos ojitos Pero tienen que ser ven Ay, 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 ay ¿Dónde andarán? Esos ojitos que me hicieron suspirar Ay, 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 ay ¿Dónde estarán? Esos ojitos que no los puedo olvidar Y si a por ti no los puedo olvidar Dios Que esa mujer se vaya Si el destino así lo quiere Me tendré que conformar Y sea por Dios Que esa mujer me deje Porque al cabo así le ruego Si ha de creer que vale más Y yo leí Mi corazón y mi alma Pero vino un desgraciado Nuestro amor a separar Y la infeliz Que tanto yo adoraba No supo nunca agradecer Todo mi afán Y yo no soy Y yo no soy Altivo ni orgulloso Y jamás en el desquite Pensará mi corazón Pero hay un Dios Tan justo y poderoso Que sin cuarta y sin azote Vengarás Vengarás a subir traición Y sea por Dios Que esa mujer no vuelva Porque al cabo si ella vuelve No lo habré yo de querer Y quiera Dios Que el otro la entretenga Así me quito yo de tanto padecer Pueblito de Cualcomán Ahora está lleno de historia Y estos versos que yo canto Quedaron en mi memoria Se los dedico a un valiente Que Dios lo tenga en la gloria Nacido en cuna humilde Pero con gran valentía Supo ganarse el respeto Mucha gente lo quería Estos versos yo le canto Al señor Felipe Díaz El ojo de agua de Vargas Rancho que lo vio crecer De sol a sol trabajaba Con sus hermanos también Su padre les dio el ejemplo Que fueran hombres de ley También en el otro lado Fue conocido Felipe Que en Oregón el estado Muchos amigos tuviste Por lo que le ha sucedido Todos se encuentran muy tristes Y el saludo Para las familias de Leopoldo Y Amador Díaz De los de agua de Vargas Pariente Al de su pueblo humillado Del crimen y la violencia Felipe con gran valor Se enfrentó a la delincuencia Apoyado por guerreros Llamados la autodefensa Viernes 18 de octubre Ya casi pa' amanecer 2014 fue el año Sin poderse defender A traición lo asesinaron Le tocó la de perder Adiós ranchuelo con mi agua Y a toda mi familia Ya podan estar tranquilos Todos los que le temían Ya murió ese gallo pino Llamado Felipe Díaz Llamado Felipe Díaz Cada vez que te enojas conmigo Siento más y más ganas de verte Siento en mi alma Que debo olvidarte Porque ha sido en vano El haberte querido Si me quieres No me hagas sufrir No me dejes perder En el mundo Te aseguro que no has de encontrar Quien te ame en la vida Así tan profundo He tratado de querer a otra Te he querido borrar Te he querido borrar de mi mente Pero siempre que quiero olvidarte Se me cierra el mundo Por ti solamente Mis amigos comparten Mis amigos comparten mi pena Porque han visto Lo que yo he sufrido Me aconsejan Que debo olvidarte Porque ha sido en vano El haberte querido Si me quieres No me hagas sufrir No me dejes perder En el mundo Te aseguro Que no has de encontrar Quien te ame en la vida Así tan profundo Chaparrita de mi vida Para otras tierras Me voy Ahí te mandaré una carta Diciéndote Diciéndote en dónde estoy Los besos y las caricias Que me diste Y que te di Te los dejo chaparrita Pa' que te acuerdes de mí Ya vienes silbando el tren Mi boleto ya compré No te quedes suspirando Que muy pronto volveré No te quedes suspirando Que pronto vendré por ti Para llevarte conmigo Para llevarte conmigo Como te lo prometí Ya me voy mi chaparrita Ya me voy Ya volveré Recuerda lo que te digo Que todo te cumpliré Que todo te cumpliré Ya vienes silbando el tren Mi boleto ya compré No te quedes suspirando Que muy pronto volveré Que muy pronto volveré Te quedes suspirando Que muy pronto vendré Que muy pronto vendré Que muy pronto vendré Que muy pronto vendré Hoy es Isabel, ¿dónde te hallaré? En la plaza de armas, tomando café Hoy es Isabel, ¿dónde te hallaré? En la plaza de armas, tomando café Ay, mi vida, me llevan, me llevan No sé a dónde me llevarán Ay, me llevan preso a las ferias de San Juan Ay, mi vida, me llevan, me llevan No sé a dónde me llevarán Ay, me llevan preso a las ferias de San Juan Oh, mareño, suena lo bonito Oye, Isabel, ¿qué haces ahí dormida? Vámonos conmigo para la Florida Oye, Isabel, ¿qué haces ahí dormida? Vámonos conmigo para la Florida Ay, mi vida, me llevan, me llevan No sé a dónde me llevarán Ay, me llevan preso a las ferias de San Juan Ay, mi vida, me llevan, me llevan No sé a dónde me llevarán Ay, me llevan preso a las ferias de San Juan Ay, mi vida, me llevan preso a las ferias de San Juan Ay, mi vida, me llevan preso a las ferias de San Juan Ay, mi vida, me llevan, me llevan No sé a dónde me llevarán Ay, me llevan preso a las ferias de San Juan Ay, mi vida, me llevan, me llevan No sé a dónde me llevarán Ay, me llevan preso a las ferias de San Juan Ay, mi vida, me llevan preso a las ferias de San Juan Ay, mi vida, me llevan preso a las ferias de San Juan Yo vivo triste, al pie de una verde loma Yo vivo triste, permanezco apasionado ¿Cuánto me puede que su amor me haya cambiado? Ya no hay cuidado, yo soy hombre y se perdé ¿Cuánto me puede ver llorar a esos ojitos? A esos ojitos bañaditos de rocío ¿Cuánto me puede que su amor ya no sea mío? Ya no hay cuidado, yo soy hombre y se perdé ¿Cuánto me puede ver llorar a esos ojitos? A esos ojitos bañaditos de rocío ¿Cuánto me puede que su amor ya no sea mío? Ya no hay cuidado, yo soy hombre y se perdé ¿Cuánto me puede ver llorar a esos ojitos? Ya no hay cuidado, yo soy hombre y se perdé ¿Cuánto me puede ver llorar a esos ojitos? Ya no hay cuidado, yo soy hombre y se perdé ¿Cuánto me puede ver llorar a esos ojitos? Ya no hay cuidado, yo soy hombre y se perdé ¿Cuánto me puede ver llorar a esos ojitos? Yo me quedo con el pecho destrozado Cantando mis tristezas, llorando abandonado Yo te quiero, no estoy negando En cambio tú, riquezas vas buscando No tienes sentimientos, no quieres que te quieran No tienes sentimientos, tienes corazón de piedra No tienes sentimientos, tienes corazón de piedra verde, señores, ¿dónde vivía? Ahí amarraba una chiva, la chiva que yo tenía. Al pie de un pinito verde, señores, ¿dónde vivía? Ahí amarraba una chiva, la chiva que yo tenía. Se comió la milpa, se comió el frijol, llévate a tu chiva y amárrala, por favor. Se comió la milpa, se comió el frijol, llévate a tu chiva y amárrala, por favor. Yo tenía un vecino enfrente, cada rato me insultaba, la chiva que yo tenía, cada rato se soltaba. Yo tenía un vecino enfrente, cada rato me insultaba, la chiva que yo tenía, cada rato se soltaba. Se comió la milpa, se comió el frijol, llévate a tu chiva y amárrala, por favor. Se comió la milpa, se comió el frijol, llévate a tu chiva y amárrala, por favor. Se comió la milpa, se comió el frijol, llévate a tu chiva y amárrala, por favor. Se comió la milpa, se comió el frijol, llévate a tu chiva y amárrala, por favor. El día y de frente, señores, me la mató. Ya creció la milpa, ya creció el frijol, se murió mi chiva y solito me quedé yo. Ya creció la milpa, ya creció el frijol, se murió mi chiva y solito me quedé yo. ¡Ahí eres el frijol, llévate a tu chiva y amárrala, por favor! ¡Vamos! ¡Vamos! Mujer ingrata, ¿por qué no me amas? ¿Cuál es la causa que me desprecies? No seas así Dame siquiera una esperanza Para volver Aunque sea por la razón Frente a tu casa yo me desvelo Todas las noches quisiera verte Sirvo al pasar Pero a la puerta tú ni te asomas Para saber Si ya viste quién llegó Apasionado vivo por ti De noche y día Con toda el alma quisiera Yo que fueras mía Por eso siempre Te he de decir Amada mía Dos días ingratas Correspondele a mi amor Apasionado vivo por ti De noche y día De noche y día Con toda el alma Quisiera yo Quisiera yo Que fueras mía Por eso siempre Te he de decir Amada mía No seas ingrata No seas ingrata Correspondele a mi amor No seas ingrata Atma no seas ingrata Se vede Ya estoy aquí, mi bien amada Pa' que me digas si aún me quieres Pa' que me digas si mi amor no vale nada O si te acuerdas de mis quereres Sufrir de amores no vale nada Cuando se quiere de corazón Cuando se quiere como yo, mi bien amada Nunca se teme a una traición Al cabo que al corazón No lo puedes engañar Si ocultas tu gran pasión Después tendrás que llorar Ya estoy aquí, mi bien amada Y ya no me hagas más padecer Piensa que mi alma está muy enamorada Ya no me niegues más tu querer Al cabo que al corazón No lo puedes engañar No lo puedes engañar Y ya no me hagas más padecer Piensa que mi alma está muy enamorada Ya no me niegues más tu querer ¡Sí! Oiga señora y buen hombre Le va escurriendo la sangre Cristiano Amor es un hombre Y ya mató a diez gendarmes La gente lo iba siguiendo Con la intención de agarrarlo Pero Cristiano corriendo Se les peló en su caballo Al dar la vuelta en la tienda Que se llamaba La Palma Ahí quedaron sus huellas Entre una lluvia de balas ¡Échenla bonito Mendoza! Cristiano llegó sangrando Al rancho de la escondida Con la pistola en la mano Dispuesto a perder la vida Cristiano llegó a Tanuato En busca de una mujer Si no me esconde este mato Me anda buscando la ley Cuando llegó la cordada Cristiano se disfrazó Con la ropa de su amada Y de nuevo se despeló Y de nuevo un saludo Al compa José Ruelas Y échenle primo Cristiano junto a su gente Tomó el cuartel general Asesino al presidente De Zamora Michoacán Cerros de muertos quedaron Tirados frente al portal Y los derechos agrarios Tuvieron que respetar ¡Ay! ¡Le vamos a mezcua! ¡Hasta tempeque Michoacán! Yo soy el capulinero Que a cada año vengo aquí Vengo de tierra lejana Desde San Luis Potosí Yo soy el capulinero Que a cada año vengo aquí Vengo de tierras lejanas Desde San Luis Potosí Ya no siembro capulines Porque los marchita el hielo Solo en tu huerto los tienes Porque eres capulinero Ya no siembro capulines Porque los marchita el hielo Solo en tu huerto los tienes Porque eres capulinero Ya no siembro capulinero Ya con esta me despido Ya se va el capulinero Por eso cantando digo Yo a tu amor es el que quiero Ya con esta me despido Ya se va el capulinero Por eso cantando digo Yo a tu amor es el que quiero Yo a tu amor es el que quiero Ay que bonitos ojitos Aquellos que estoy mirando No pierdo las esperanzas De llevarlos a mi rancho Aunque son un poco uraños Ya se irán acostumbrando Esa boquita risueña Con un olcita de sandía Si Dios me da su licencia Solo tiene que ser mía Que bonitos nos veremos Cuando me haga compañía Esa si es la mujer de mis sueños Y deseo tener su encanto Tiene todo lo que quiero Es bonita y es de rancho Yo que viví como errante Ya no quiero andar rodando Ay de mañana en delante Poco a poco iré cambiando Para ser feliz amante En la que hoy estoy mirando Esa si es la mujer de mis sueños Y deseo tener su encanto Tiene todo lo que quiero Es bonita y es de rancho Cuando más solito estoy Cruzaste por mi camino Cruzaste por mi camino Te me clavaste en el alma Como un rayo repentino Las plantas no daban flores Toditas se habían secado Ya no pensaba en amores Ya no pensaba en amores El tiempo se había pasado Eres una estrella, una estrella divina Que vino derecho a mi corazón Con una mirada le diste a mi alma Una nueva vida llena de ilusión Agua le pido a mi Dios Que ganas de tomar y atraigo Los campos ya no floreaban La milpa se había secado Las lluvias ya no llegaban La tierra se había acuarteado Ahora que ya nos queremos Hasta el campo floreció Volvieron los aguaceros La tristeza se acabó Eres una estrella, una estrella divina Eres una estrella, una estrella divina La tierra se había acuarte Tempranito, muy bonito y cantador Ay, pero un día muy tempranito De su jaula se me escapó Ay, vecino, su pajarito, su pajarito vecino Ay, me gritaba la vecina Que si me agarraba el pajarito Que de su jaula se había salido Ay, si no es mucha molestia Agárrenlo por favor Ay, diablo de animalito Como si hubiera entendido Marrecio voló y voló Ay, luego que se dieron cuenta De lo que había acontecido Ay, toda la vecindad Quería agarrarme mi pajarito Porque estaba rete bonito Ay, cantaba en la mañanita Y también al atardecer Ay, a veces al mediodía Pero cuando se salía Yo lo volví a meter Ahora, crioteros No me manden el pajarito Ay, mi vieja desesperada Imploraba al infinito Ay, me abrazaba Ay, me abrazaba Y me decía Se me fue tu pajarito Ese era su consentido Ay, cada que lo alimentaba Él se paraba, tiecito Ay, con sus manos lo agarraba Gustosa lo acariciaba Y le besaba su piquito Ay, mi suegra Me había heredado Ese hermoso animalito Ay, porque mi suegro Ya no podía esconder el pajarito Ya lo tenía aborrecido Ay, suegra No se preocupe A su hijita le va a gustar Ay, si es que canta muy bonito Ya verá que muy prontito El pajarito le va a encantar Ay, en un descuido Lo que tuvo Yo agarré el animalito Ay, abrí la jaula vieja Pa' meter el pajarito Ay, mi suegra Magarito Acordito Acordito Mi suegra A su jeff Por acero Ni es que ni es la mujer Sí, car paths Si eres satisfe Cuentado